Desertar Paraná Para coger más y mejor Más y mejor Por la abolición de la fe Ensanchando al presente Para dormir sin despertador Para que las cosas duren Lo que tienen que durar Porque todas las burocracias Terminan en derrota Filosofía de la deserción Filosofía de la deserción Porque todas las formas conocidas Están agotadas y alienadas Para tener la capacidad De embarazar al mundo Con un solo mirarlo Filosofía de la deserción Filosofía de la deserción Filosofía de la deserción Filosofía de la deserción Desertar Paraná Para cambiar Por cansancio Para que las cosas duren Lo que tienen que durar Porque todas las burocracias Terminan en derrota Terminan en derrota Filosofía de la deserción Filosofía de la deserción Filosofía de la deserción Filosofía de la deserción Deserción Deserción